¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la convención de colegas! O creo que es de anime No sé Pero vamos para allá Bye Bueno chavos ya llegamos Estamos llegando aquí A lo que es fundidora y todas esas madres Y vamos a entrar a ver qué show Buenas ¿Mande? Al Cintermex Al Cintermex ¿Por atrás? ¿Por cuál? ¿Por el parque? ¿Por el parque? ¿Por el parque? Y andan chocando todos No sé si se escucha que di voz pero No sé, estoy grabando con una camita bien pedorra ¿Por dónde se ponen aquí la entrada? ¿Aquí va? A ver por acá porque Tengo miedo que me van a atropellar ¿Por qué? Ah que la verga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señores? A ver qué show Capaz de quien era hoy va pero bueno Si era hoy Ahí venimos A ver el señor de la... En la naranja En la naranja En la naranja Ahí va Chido, chido Pues vámonos para allá Ahí nos vemos de qué lado Para que no nos tarde mucho el video Y nos vemos allá Bye Chavos nos van a hacer caminar de más Porque ahí están construyendo Un pinche... No sé si se ve Están construyendo un pinche pozo De no sé qué hay wey Están construyendo un pozo Por allá era la... Por allá era la entrada Pero pues nos van a hacer... Así que pues nos vemos más para allá Pichos negros Pichos están jugando todos a Minecraft Chequense Están jugando a... Están jugando a... Estás inmensa Te estoy diciendo Fíjate las... Pichotas que ven a... Sí ¿Qué tal chavos? Aquí voy con Jazz Hola Y bueno vamos a ir a la convención La conven... Ok, ya nos vemos porque... Ahí están los pinches minerillos del Minecraft Y ahorita volvemos para ver qué pedo... Bueno son mineros Entonces para que no se ofendan Y bueno vamos para allá Bye Y bueno chavos ya venido llegamos Ya estamos casi a la puerta Ahí están todos los de Minecraft Como ven Están trabajando Mente para acá ¿Por qué estás para allá? Sí Es que va así va así va así Luego se va para allá Va jalando Luego se va a mover la cama Y usarla así va Este no no quiero que se haga así Es que vamos ya a las Intermex Estamos casi en la puerta Ya casi en la puerta Ahí está Vamos a ir Ahí está Está un pinche hibato que está ahí como... Está como que sufriendo Como que está cargando esa madre Durante muchos años La estuve cargando todo el rato Para que no se cayera Les digo Pinchos malos constructores que hay Me han de poner a nosotros Los jugadores de Minecraft Y lo que vamos a hacer Les voy a enseñar Aquella fuentecita que está Ya saben chabos En esta semana santa Vénganse para Monterrey Está todo muy chido Mira ahí está Una torre Y esa madre es un... ¿Cómo se llama? Esa madre está frente de Sintermex Es un hotel Para que Por si gustan venir Ahí va a estar el hotel En corto Y pues aquí va a enfrentar A tener el Sintermex Cuando el señor Sintermex cuando quieran venir ahí está que llegamos centro internacional de negocios y la madre es que mucha voz ya nos encontramos con un dinosaurio y un chingón y el carro aquel que está allá todo chilo un tótem aquí se va a poner como una pinche noche en el museo va a ser prender pinche bueno los presentes internet en el intermex está algo chiquito pero está chido a la mierda ok vamos a ver si hay alguien allá la pantalla vamos a entrar aquí estamos estamos vamos a entrar ahí está la policía no queden que los graben así que vamos a grabar de primera persona gracias vamos a ver qué hay vamos a ver chavos vamos a ver tantas mendigas cosas que hay aquí hay mande sería muy padre el guasón el joker la cunela está con madre mira que miro hola miro miro mira ya viste los gatos yo miro 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 y bueno señores acabamos de conseguir la firma del señor Burns este me va a hacer calandito por si no escuchan es la firma del señor Burns acabamos de comprar una Dove este no se si se vea y bueno aquí está la firma del señor Burns este que nos acaba de firmar y bueno pues de pasada este voy a pasarles aquí al señor Burns Voy a decirle, voy a pasar por ahí Para que no vaya a cobrarme o algo por el estilo Este, para que vean Les voy a mostrar quién es el señor Burns Venga, venga chavos Venga chavos, vamos por acá Vienen señores, él es el señor Burns Él es el señor Burns, señores Bien, ¿qué tal chavos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos aquí, bueno aquí andamos otra vez Bueno, acabo de comprar un quiquito Que es de un dedo Está chido, este me lo voy a comer Ahorita Pero me lo voy a comer del dedo Espero que no sea tan asqueroso Y bueno, también compramos Una bebida Que es de zombies Es un antivirus Así que Yasmín, como es una zombie Pues se la va a tomar Y bueno, pues Yasmín, no es el unboxing Ahí está, está fácil el unboxing Solamente es abrir Y se cae la tapa Ok, ahorita la levantamos Y, a ver Le pido esa madrecilla de ahí Ok Va para adentro ¿Qué tal sabe? ¿Está rica? Rica Pues ella se va a hacer de los zombies Y yo voy a hacerme un zombie Comiéndome este dedo Que parece dedo Ahí güey Ahí está el dedo A ver, tómame Y bueno chavos Esto fue lo que yo compré En la convención de cómics Que fue la Duff Y la playera de Duff Y también conseguí la firma Del señor Burns Como ahí dice Del señor Burns Para el chapulín verde Excelente Y bueno, ahí está También conseguí un póster De Mario Bros Con Yoshi Y Todd También compré un calendario De De Bimo Y compré dos estampas Bueno, esta me la regaló Yasmín Es una estampa de Bimo Y otra de Jake Ahí están un poquito mejor Reenfocadas Y también compramos El zombie antivirus Y pues ya El quejito me lo comí Y pues nada Espero les haya gustado Este video Si les gustó Dejen su like Su comentario Y nos vemos Hasta el próximo video Acuérdense Si les gustaron los vlogs O si les gustó este vlog Acuérdense de dejarme El comentario abajo Bueno, dejarme el comentario Que les gustó Para seguir haciendo vlogs Y nos vemos Bye Chau chau Adiós